Mi Compatrionas Mi Mi ya larga carrera política Ha generado controversia y polémica Me ha correspondido Plamitar temas muy difíciles para la patria Ejecutar acciones Muy difíciles contra los violentos Defender a tantos compañeros Encarcelados Ilegalmente Llevar el luto de tantos asesinados Y reconocer cuando algunos Violando los principios que nos han movido Han participado en la corrupción El único mérito que puedo invocar Para pedir permiso a ustedes a fin de dirigir estas palabras Es que en esta larga carrera pública He manejado Honestamente y con austeridad Los dineros del Estado Que han pasado por mis manos La crisis de Colombia es honda En lo económico En lo social En el riesgo del terrorismo En el contagio de la dictadura de Maduro en Venezuela Y es bueno Que todos los que hemos acudido hoy A las calles y plazas de la patria Hagamos esta reflexión Varios presidentes de Colombia Renunciaron El siglo pasado Se tuvieron que retirar Y en todos los casos Las circunstancias y las causales Que alejaron Para exigir su retiro Fueron muchas menos graves De aquellas en las cuales Está en curso El gobierno actual En mora de haberse retirado El primer El primer retiro presidencial Del siglo pasado Fue del general Rafael Reyes Quien había incluido Años antes de su presidencia Como Colombia debía valorar a Panamá En sus manos no se habría dado La separación de la hermana Panamá Reyes, el gran realizador Fue obligado a salir de la presidencia Porque cerró el Congreso Lo sustituyó por una asamblea E invitó a los liberales Y discutía el acuerdo Con los Estados Unidos Sobre el canal de Panamá Hicieron un atentado contra él Salió rumbo a Santa Marta Pasó años en el exilio Y después cuando los colombianos Se dieron cuenta Del error que se había cometido Con Reyes Se le recibió con todo respeto Ya en Colombia de nuevo Fue a ver la carretera Que había construido Entre Bogotá y La Mesa Y según dice Eduardo Lementre Su historiador Dijo Pero si aquí la dejé yo Han pasado tantos años Y me dicen corrupto ¿Por qué no han seguido esta carretera De donde la dejamos los corruptos? La hizo contar otra vez No Como lo que yo tengo que reconocer Por ese viceministro Que le quedó mal A Andrés Uriel Gallego Un antioqueño Que muchos de ustedes conocieron Que era nuestro ministro Que está en el cielo Y que era un hombre De manos puras como el oro Qué tristeza Tener que decir yo Que un viceministro Recomendado Por una respetable Institución de Cartagena Deshonró también Con su corrupción El grado de ingeniero civil Que había obtenido De la Universidad de Los Andes Y la maestría De la Universidad Mason De los Estados Unidos La carretera de Reyes Entre Bogotá y La Mesa No fue Como el contrato corrupto Del actual presidente Por 900 mil millones de pesos Entre Ocaña y Gamalra Con mentiras Le dijo al país Que era para desembotellar A Norte de Santander Cuando Ocaña Está en toda la frontera De Norte de Santa Es lento en el Cesar Y el problema Para desembotellar A Norte de Santander Es de Ocaña O de la cordillera Hacia Júcuta Hacia la frontera Dijo eso Después de que habían Abandonado La carretera De Tibú Por los Motilones A Convención Y a La Mata Y todo ese contrato De 900 mil millones Produjo dos efectos Produjo el efecto De un soborno Para que el dinero Rodara E hiciera parte De los ríos De dinero Que los colombianos Presenciamos Para la reelección Del actual presidente Entre la primera Y la segunda Vuelta presidencial De 2014 Además de haber Violado El régimen De conflicto De interés Para beneficiar A una ministra Del gabinete Después Pidió unos mulares Y unas lanchas Para poder estar En comunicación Con los colombianos Y le hicieron Que injustos escándalos Su hijo Gabriel Murió en los Estados Unidos Y los víctimas De una epidemia Grimpar De la época Y don Marco Tuvo que Ignorar Su sueldo Alguien en el ejército Hizo un contrato De adquisición De uniformes Que el presidente Suárez Revocó Escindió Pero la protesta De los artesanos De Bogotá Fue muy grande No obstante Que el presidente Suárez Enmengó el error Que había cometido Alguien del ejército Suárez Fue obligado A renunciar Yo quiero recordarlo Aquí en su tierra natal Ante todos los colombianos Como un hombre honesto Y austero ¡Ah! Que distintos Eran los viajes De Suárez Por el país A loma A lomo de mula Y en lancha Por los ríos Con austeridad Y con cariño A las caravanas Del actual presidente A las comitivas Oficiales A Europa Al derroche Del actual gobierno En las calles presidenciales Y en las cumbres Un hombre Honrado Y austero Como Suárez Fue obligado A renunciar A la presidencia El derroche Del actual gobierno Hace mucho rato Lo debería haber llevado A estar por fuera Del ejercicio presidencial Después En este recuento De las crisis Del siglo pasado Que no tiene Intención distinta En provocar Una reflexión De mis compatriotas E invitar A los jóvenes A que repasen Esos episodios De la historia Vino uno De los gobiernos Más progresistas De todas las épocas El de Alfonso López Pumarejo Relegido En 1942 Tuvo que renunciar A la presidencia En 1945 Quizá El presidente De Colombia Que más Entusiasmo Popular Ha despertado Su señora Estaba enferma Lo acusaban De cheques De compañías Extranjeras Cheques Que ninguno Llegó A sus manos Ni él Consintió Alfonso López Era visión De patria Era anticipo De acontecimientos Era pragmatismo E integración Popular El actual Presidente Dice que se parece A él Porque el actual Presidente Expidió La ley De tierras Que ha generado Una guerra Entre campesinos Y que habrá Que rectificar La ley De tierras La doscientos Del 36 De Alfonso López Tomarejo Fue muy distinta No como la han Presentado Los cerdos Del comunismo Los cerdos Del terrorismo Una ley Fue una ley Que le dijo A los empresarios Medianos Pequeños Y grandes Del campo Que tenían Derecho Al título Siempre que Demostraran La adecuada Explotación De la tierra López López Tuvo que Renunciar En 1945 Hace rato Que habría tenido Que renunciar El actual Presidente Porque ninguno Ninguno De los cheques Que se le reclamaban A López Provenientes De compañías De compañías Extranueras Entraron A sus manos Al hermano Del actual Presidente Han entrado Cheques Probados Para financiar Ilegalmente Sus campañas Y para Sobornar La voluntad Del ejecutivo Mi generación Mi generación Llegó Al uso De razón Entre las Tristezas De la violencia Política Y las Ilusiones Del frente Nacional En las Familias En las Anteas Y en las Ciudades Colombianas Era tema Recurrente La discusión Sobre los Líderes De la Patria Yo recuerdo Que en mi Familia Muchos Se quejaban Del ejercicio Político Del doctor Laureano Gómez Y otros Lo apoyaban Cuando Laureano Gómez Quiso Reasumir El poder Después De una Enfermedad Por allá En 1953 Las Fuerzas Armadas Y sectores Políticos Del país Se le impidieron Puede Hacerse Cualquier Juicio Político Sobre Laureano Gómez Pero era Un hombre Pro De manos Absolutamente Limpias Era un hombre Que combatía La inmoralidad Y practicaba La moral Y no le Permitieron Terminar Su ejercicio Presidencial El actual Presidente Debería Estar Hace Mucho Rato Por fuera Del ejercicio Ayer Un distinguido Periodista De Bogotá Me reía Me leía La lista De los gremios Que dijeron Que no concurrirían A esta marcha Me recordó A mí Al oír Esa lectura Los episodios Que anticiparon La renuncia Del general Del general Rojas Pirilla Los bancos Cerrados Las empresas Cerradas Los gremios Reclamando Los estudiantes En la calle Se habían cometido Los errores Graves Del general Y quería Forzar A través De una asamblea Que no era el congreso Que le permitieran Su reelección Hubo acontecimientos Graves Pero Santos Que ha Hecho Una ofensa Institucional Semejante O más grave Ha puesto La patria Al borde Del colapso Económico Del colapso Social Y la tiene En la vía De la Venezuela De Maduro Y de Chávez Le quiero Le quiero A dejar A los empresarios Y a los estudiantes De esta reflexión Si fueron Justas Sus marchas Sus salidas A la calle A exigir Que limitieran O Espinilla Deberían estar Todos Hoy en la calle Con más razones Exigiendo La denuncia Del actual Presidente Mis compatriotas Mi generación Recuerda Aquella mañana Del primero de enero De 1959 Cuando la televisión Blanco y negro Los radios De tubos De la época Daban la noticia De que había Ganado la revolución Cubana La llegada De los barbudos A la Habana De Miguel Castro A la ciudad De Santiago Había una gran ilusión Porque se superaba La dictadura De Batista Se ofrecía Democracia Y libertades Y lo único Que trajo Esa revolución Fue Tiranía Lo único Que trajo Fue Eliminación De libertades Lo único Que trajo Fue Empobrecimiento De todo El pueblo Cubano No obstante La gran Redención Social Que habían Prometido Y estábamos Viviendo Los acontecimientos De Venezuela Antenoche La tiranía De Maduro Daba un paso Más En la consolidación Del golpe De estado Al exigirle A la corte De allá Que es el tribunal Supremo de justicia Que Cerrara Eliminara Las competencias Del congreso De allá Que es la asamblea Legislativa Esta mañana Dijeron Que iban a echar Para atrás La medida Pero ahí sigue La competencia Ahí está La culebra El cáncer Está vivo Una tiranía Que puede Cerrar cualquier Poder Que no le sea Conveniente Al tirano En el momento En que lo quiera En 1998 Los venezolanos Se eligieron Con entusiasmo A Chávez Les prometió Liberarlos De la esclavitud De la corrupción Y no solamente Incrementó La corrupción Sino que también Los volvió Esclavos De la tiranía Socialista Dijo Que no era Comunista Ni castrista Y acabó Con las empresas Y con los trabajadores Dijo Que estaba Dispuesto A luchar Por los pobres Y hoy Venezuela Tiene más Pobreza Que la que tenía En 1998 Cuando lo Eligué Y como Me da Tristeza Como colombiano Presenciar La debilidad Del gobierno De Colombia Cuando el Actual Presidente Era nuestro Ministro Buscando Que lo Apoyáramos Se expresaba Como labor Más firme Del continente Contra Chávez Y Castro Como nos engañó Pocos días Antes De su posesión Llegó A la oficina De este Paisano De ustedes Que todavía Era presidente Un enviado El presidente Electo A notificarme Que Chávez Vendría A la posesión Le dije Mientras Yo sea Presidente Aquí No aterrizado Y si Y si en algo Me respetan Que esperen Hasta las 7 De la noche Que en compañía De mi señora Yo haya tomado Un avión De avianca Ya como Expresidente Para Reciba Reci Re 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 A nuestra Tierra A la casa En el Oriente Antioquenio Ese ministro Aurado Que desafiaba Chávez A los pocos días Lo que lo declaraba El nuevo Mejor amigo Ese ministro Aurado Que se presentaba Como un león Contra la guerrilla A los pocos días Le decía Chávez Que le protegiera La paz En Venezuela Para poder hacer El acuerdo De la entrega De Colombia A la paz Y como Se parecen Chávez Perdió El referendo De 2003 Y a través De un congreso De esa asamblea Legislativa Manejada Incorporaron Todo lo que El pueblo De Venezuela Rechazó Santos ¿Qué hizo Que le emplee Y si tú Primero Propuso Un referendo Después dijo Que no podía Que un plebiscito Bajó el umbral Del 50 Al 13% Además Reunió En una sola Pregunta Más de 350 Páginas De acuerdos Con el terrorismo Intentó Comprar El plebiscito Nos decía A mí Me decían Paramilitar Y a los colombianos Que estábamos Por el modo Guerreristas Nos indicaban Ante el mundo De enemigos De la paz Los grupos Del CICE Gastaron 12 mil millones De dólares Más Todo lo que Se gastó Este gobierno Corrupto Los del no no más De 12 mil millones De pesos Los del no no más De 2 mil millones De pesos Intentaron Comprar El plebiscito Y no pudieron Y lo perdieron Y lo ganamos Trajeron a Cartagena Al gobierno De Obama Y a la ONU Y al delegado El Santo Padre A bendecirle Entregar Colombia A la par Y más Pudo Este pueblo Valeroso En toda la patria Que le dijo No a ese plebiscito Y Santos Santos prometió Que renunciaría Y no renunció Y tengo que explicar esto La noche Del 2 de octubre Pusimos todo el cuidado Para que nuestro discurso No tuvieran Solo asomo De soberbia La noche Del 2 de octubre Al agradecerle A los colombianos Que habían conseguido El triunfo Del no Y también Al saludar A los colombianos Que habían votado Por el sí Esa noche Llamamos Al pacto nacional Por la paz Esa noche Nos despojamos De nuestras expresiones De combatientes Para repetir Lo que habíamos dicho En la campaña Que no estábamos En contra de la paz Si no Viendo la necesidad De modificar Acuerdos Inconvenientes Para la democracia Colombiana Y llamamos Al gobierno Recordarán Ustedes Que un canal De televisión Presentó Una filmación De mi persona Llamando A la presidencia A pedir una cita Con el presidente No era Porque me gustaba Tenía que hacerlo Porque nosotros Estábamos En la tarea patriótica No de oponernos A la paz Sino que La paz No fuera Este riesgo Para la democracia De la patria Y nos engañó Con ese diálogo Maduro Involucró En el diálogo Venezuela Al delegado El santo padre A muchos presidentes A UNASUR Y ese diálogo Simplemente Ha servido Como una cortina De humo Mientras Se aumenta La represión Mientras Dan estos Ataques Arteros A la democracia Como el que dieron Hace dos noches Los diálogos De santo Son como los De maduro Solamente Sirven Para engañarnos Pero nos Cansamos De los engaños Con toda la buena fe Nosotros Apostamos A ese diálogo Y a ese pacto Nacional Y fue imposible Y como los mintieron Nos desean a nosotros Mentirosos Porque denunciamos Que santo Se había comprometido A pagarle A integrantes De la FARC Un millón Ochocientos mil Pesos Al mes Pues bien Cuál es la realidad De los seis Mil doscientos Desmovilizados Mil doscientos Quedan vinculados A la unidad nacional De protección Con ese salario Y los mentirosos Eramos nosotros Pero además Que grave riesgo Un porcentaje Tan alto De un grupo Que lleva Cincuenta años Delinquiendo Le entregan Las armas De la república Y la noble actividad De escoltas Puede hacer Que sus escoltas No van a recibir Costorones Queridos ciudadanos Y Santos Nos mintió Santos Nos mintió Dijo Que no habría Reforma Tributaria Para cumplir Los compromisos De la FARC Y la hizo Y las empresas Están artichadas Y los colombianos Empobrecidos Y la capacidad Adquisitiva Deteriorada La economía Paralizada Tenemos hoy No lo decimos Nosotros Lo dicen Las agencias Internacionales La cuarta economía Con más altos Impuestos Del mundo Yo no dejé Las cosas Perfectas En medio De mis defectos Faltantes Imitaciones El país Iba mejorando Le dejamos El endeudamiento En el 43% Del PIB Y está En el 54% Nos lleva Al déficit De la salud Para 7 millones Y se Se inventó El cuento De que Mi señora Era la dueña De salud COP Y pusieron A correr Esa impaña Por las redes Sociales Santos Se robó La salud Con congresistas Entonces Dicen Que el problema De la salud Es la ley Cien de Uribe Una ley De 1993 Que abrió Las puertas De las clínicas De los ricos A los pobres Y que permitió Que todos los colombianos Puedan tener Aseguramiento De salud Por supuesto La legislación No es Materia muerta Hay que estarla Mejorando Pero digamos La verdad Se robaron La salud Porque le entregaron A políticos Afectos Al gobierno A cambio De su apoyo Le entregaron Los contratos De salud COP Y el manejo De Capricón Un senador Muy llorondo Le decía A dueños De clínicas Que si tenían Algún problema Para cobrar Las cuentas De Capricón Él les ayudaba Santos Hace mucho rato Debería haber Renunciado Nada de eso Nada de eso Se puede decir De aquellos Que renunciaron En el siglo pasado Como el general Reyes Marco Fidel Suárez Alfonso López Pumarejo Y Laureano Gómez ¿Y qué ha pasado Con el desempleo? Nosotros le dejamos Una economía Vigorosa Donde todo el mundo Quería invertir Y ayudarla a crecer Ya el desempleo Está otra vez En el 10 y medio Y eso que se redujo El número de colombianos Que buscan empleo Porque muchos Cansados Dejan de Preguntar Por el empleo Si se hubiera mantenido Lo que llaman La tasa De participación El porcentaje De colombianos Que buscan empleo En los mismos Niveles altos Ese desempleo Estaría Mucho más Arriba Queridos compatriotas Que siguen esta marcha Esta marcha No termina hoy Esta marcha Tiene que seguir En las calles Y en las plazas De Colombia Para que el presidente Denuncie Y para que Colombia Cambie de rumbo Esta marcha Tiene que seguir En una campaña Diaria Y generosa Para que construyamos Una gran coalición Que elija Un gran presidente El año entrante Y ese presidente Sin temores Sin vacilaciones Y sin engaños Se ponga En el oficio De sacar Esta democracia Adelante Y de frenar De los caminos Al terrorismo Esta marcha Esta marcha No termina hoy La patria Ha sido una patria De mesura Cuando uno lee Mucha historia De Colombia Como aquel libro Publicado por Enrique Serrano Hace poco Porque fracasa Colombia Llega a la conclusión Que ha habido Constantes de mesura Pero la patria Hoy está indignada A los ríos De dinero De la administración Santos La patria Le está oponiendo Crecientes ríos De ciudadanos En las calles Esta marcha Continúa Esta marcha Continúa Para que Trabajemos En la recolección De firmas De lo que haya Que revocar Y ahora Me referiré Esta marcha Continúa Para crear Conciencia De aquello Que debemos Apoyar Del proceso Con la par Y aquello Que debemos Revocar Muchos De los que Hemos concurrido Hoy A las calles De las ciudades De Colombia Declaramos Que queremos Que el país Le dé oportunidades A los guerrilleros Razos Que se han desmovilizado Que les dé Generoso apoyo Para su reincorporación A la vida Constitucional Educación Posibilidad De empleo De emprendimiento Y de familia Pero no estamos Dispuestos A tolerar La impunidad Y la entrega Del país Y la elegibilidad Sin penas Adecuadas En favor De los cabecillas Responsables De delitos Atroces Que esta marcha Nos lleve A ratificar El apoyo A la reincorporación Del guerrillero Razo Y también Nuestra decisión De revocar Esa impunidad Total Que se le ha dado A los responsables De delitos Atroces Que tal que yo hubiera Hecho eso Con el paramilitarismo Es que aquí Llegaron Al punto También De darle Impunidad A los colaboradores De la FARC Y eso está Explícito En las leyes Que han aprobado Por el PASTRAC Queridos ciudadanos Esta marcha Continúa Porque lo único Que prospera Hoy en la economía Colombiana Es el narcotráfico Hay algunos Analistas Que dicen Que la economía No está en recesión Porque el país Tiene Una irrigación De dinero A partir de 188 mil Hectares De narcotráfico Eso no lo vamos A permitir Esta marcha Continúa Porque no solamente Queremos que se declare El narcotráfico Delito atroz Sino porque no vamos A aceptar La ilegítima ley Del PASTRAC Que nos han impuesto Para darle impunidad A los cabecillas Narcotraficantes Esta marcha Esta marcha Continúa Porque con colombianos Como el coronel Don Marulanda Presente en esta tribuna Vamos a trabajar Para revocar La justicia Humillante Creada De acuerdo Con los caprichos Del terrorismo Si había Si había Una institución En Colombia Bien importante Era la corte Constitucional Y Santos También la Inlegitimó Uno no entiende Que en una democracia Como la de Colombia La corte Constitucional Le sirva Al presidente Para avalarle La tesis De que pueden Desconocer Un plebiscito Popular Y sustituirlo Por una proposición Del Congreso Y después Que además De esos fuegos Burocráticos Y cruces De favores Que han deteriorado La imagen De la justicia Aparezca Que el esposo De la magistrada Presidente Es candidato A la embajada De Suiza Por eso Hay que cambiar La justicia Esta marcha Va a continuar Para que Colombia Tenga una justicia Respetable Una sola corte Que la reúna Todas Austera Defensa Mayor Que lleguen allí En la edad avanzada Que lleguen allí Después De un trabajo Exitoso En la judicatura En la academia En la investigación Que tengan 50 55 60 años Y si se quiere Que sean vitalicios Pero que la justicia Este Por encima De la politiquería Totalmente Ajena a la corrupción Y que esté Totalmente Aislada Al cruce De favores Y que sea Esa nueva corte En una sala La que administre La justicia Al terrorismo De la FARC Previa a las reformas A esa impunidad Total Esta marcha Va a continuar Porque necesitamos Una reflexión En las calles De Colombia Para que aún Los que hayamos Cometido errores Reflexionemos Necesitamos Una economía Cristiana Pragmática Solidaria Nosotros Estamos diciendo Que la coalición Que se tiene que construir Debe prometerle A los colombianos Y cumplirle Una reducción Sustancial De impuestos Si se quiere Que también Se congele El predial Cuatro años Muchos colombianos Hoy tienen que vender Su casita Por menos De lo que esté En el predial Que le den garantías A los empresarios De largo plazo Para generar empleo Y que haya Una correspondiente Alza significativa De salarios En la economía Clásica Se decía Que manejaba Que manejaba mejor El dinero Lo asignaba mejor En la economía El empresario Digamos hoy El trabajador También Yo creo que Para Colombia Es mucho mejor Tener menos impuestos Más expansiones Más expansiones empresariales Y de empleo Tener menos impuestos Y más salarios Es mucho mejor Que el dinero Lo maneje la inversión De la empresa Y la capacidad Adquisitiva Del trabajador Que los altos impuestos Entregados A gobiernos Con corrupción Y con derroche Nosotros queremos El dinero En las manos De las empresas Y en las manos De los trabajadores Nuestros contratos Multimillonarios Que llegan Ilegítima Y ilegalmente A los bolsillos De los válidos Y favoritos Amigos de Santos En contratos De publicidad En contratos De periodismo En contratos De eventos Contratos Multimillonarios Porque el gobierno Se ha dejado A enriquecer Un grupo De favoritos Que rodea Al presidente De la república Y ellos Para hacerse Perdonar El pecado De la corrupción Posan hoy Como socialistas Y de izquierda A fin de que La FARC Y el terrorismo Inmaduro No lo señale Como muchos otros Que aparcan Que apoyaron A Santos En el 2014 Muchos otros Que tienen fundaciones Que han hecho Contratos Con el gobierno Santos Y que hoy Se presentan Como los candidatos Garantes De la transparencia En Colombia No más engaños Esta marcha Va a continuar Para crear Una gran conciencia En la patria A los jóvenes Colombianos Y a los padres De familia Les queremos decir Que esta marcha Tiene que hacer Una gran reflexión En las calles De Colombia Para que los Colombianos Entendamos Que el respeto A la intimidad A la intimidad Que salió Queridos ciudadanos Quiere un congreso No en aumento No en aumento Ahora Por esa dictadura Que se inventaron Que se llamó El fast track Y que lo vamos A derogar En las calles De Colombia Ese repuesto Nosotros somos Nosotros somos oposición En las calles Que necesitamos Que necesitamos un congreso Con menos congresistas Con el salario Del congreso Congelado Cuatro años Y con transparencia Un compañero nuestro El senador Macías Del Huila Denuncia En 2014 Los dos billones Y medio De la mermelada De Santos Buena parte De corrupción El gobierno Se apropia De partidas discrecionales No las distribuye Inicialmente Después Las reparte A congresistas Que lo apoyan Sin que el país Sepa quiénes son Unos la aplican bien Y otros se la roban Nosotros proponemos Que cualquiera Que gestione Dineros ante el Estado Especialmente Un congresista Un diputado Un concejal Su nombre Se tenga que saber Si yo como senador Gestiono un puente Para Tiqui Y lo hago honorablemente Porque hay que ocultar Mi nombre Pues ese ocultamiento De este gobierno Lo que ha hecho Es proteger La corrupción Queridos ciudadanos Han muerto Muchos De quienes Nos acompañaron En las festas Anteriores Hay una nueva Generación De colombianos A muchos Les han distorsionado La historia De Colombia Seguiremos El diálogo Con ellos Para decirle A los jóvenes Que esta marcha Seguirá Buscando Las figuras De la inteligencia Nacional Su participación En la política Para garantizar En Colombia Un universal Acceso A la tecnología A la educación Superior Para que nuestros jóvenes No tengan que sentir Envidia Por aquello Que viene en el mundo Los nuevos pasos De la revolución Electrónica Su impacto En la biología En el genoma humano Aquello que viene En el mundo Que son las nuevas curas A las enfermedades Aquello que viene En el mundo Que es Otra gran revolución Biológica Que nuestros jóvenes Puedan irse situando A la altura De los jóvenes De los países Con mayor avance En educación Pero también Les digo A estos jóvenes Que esta marcha Va a continuar Porque hay que Advertir lo siguiente Un pensador De los Estados Unidos Se expresaba Que la libertad No se puede Garantizar Para que Tracienda Más allá De una generación Agreguemos Cada generación Tiene que Recobrar su libertad Tiene que Lucharla Mantenerla O recuperarla Los venezolanos Nunca pensaron Que iban a perder La libertad Los pueblos Del mundo Los pueblos Del mundo Se han enterado Que pierden La libertad O que La podían perder En el momento Que los toma Por sorpresa De que La han perdido Por eso Esta lucha Nuestra Contra este Remedo De chavismo Que nos ha impuesto Santos aquí En nombre De una burguesía Ambiciosa De dinero Y de Dineros Corruptos Pero que Al mismo tiempo Osa De izquierdista Para hacerse Perdonar De los Comunistas Del mundo Vamos Vamos a prolongar Esta marcha En ese conversatorio Con los jóvenes Y vamos a recordar Lo que decía Aquel ingenio De la mancha Don Quijote En uno de los Bellos pasajes A referirse A la libertad Y predicar De ella Que es el Tesoro Más precioso La libertad Es más preciosa Que todos Los otros Tesoros Que guarda La tierra Que esconde El mar Y agregaba El Quijote Por eso Vale la pena Por la libertad Y la honra Aventurar Hasta la vida Que no sepan Los jóvenes De Colombia Pero además Nosotros Estamos dispuestos A revocar Por ejemplo Esa sustitución De la constitución Si no se hace Dejan el tejido Social del país Sin progresar La economía Sin avanzar En los próximos 12 años Porque sustituyeron La constitución Por el acuerdo Con la FARC Para que esa sustitución Tenga vivencia Durante los próximos Tres Erios presidenciales Algo parecido Pasó en El Salvador Los acuerdos Pararon La economía Y ese país Ha tenido Que vivir De las Transferencias Que 5 o 6 millones De salvadoreños Giran Desde los Estados Unidos A 6 millones De salvadores De salvadoreños Que viven En ese hermano País centroamericano De 21 mil kilómetros Una tercera parte Del tamaño De Antioquia Revoquemos Lo que haya Que revocar Concibamos Lo que las nuevas Inteligencias Nos indiquen Eso sí Apreciados Compatriotas Que hoy se han reunido En tantas Plazas Y calles De Colombia Aquello Que no estamos Dispuestos A revocar Es la tenacidad De nuestra lucha Para defender Las libertades Muchas Muchas gracias Parqueta Roja Arriba Arriba Arriba